Bueno señores, muy muy buenos días a todos, gracias por estar acá nuevamente en nuestro canal. Si escuchan algo de ruido de fondo es porque al lado de mi casa están haciendo una construcción, por lo tanto les pido disculpas, traté de que hicieran un poquito de silencio, pero tienen que seguir trabajando. Y es así como venimos haciendo las cosas en nuestros países, cada quien puede hacer en su país lo que quiere, no como lo quiere imponer este señor Joe Biden en su país, que nadie puede salir, nadie puede entrar, le da cabida a todo el mundo, pero los estadounidenses que quieren salir del país de Afganistán no los dejó salir. Y es por eso que el señor presidente Donald Trump se ha manifestado en relación a esto y ha dicho que lo que hizo Joe Biden es definitivamente el acaose. Fue en la etapa y debe ser totalmente sacado de la presidencia. Muchas personas aseguran inclusive que si Donald Trump hubiera estado en la presidencia para este tiempo, pues las cosas habrían sido de otra manera. Quizás Donald Trump habría fortalecido las fuerzas militares en Kabul, bueno en Afganistán, en todo Afganistán, o quizás habría salido de Afganistán como lo había o como era el pacto, pero lo habría hecho de una manera totalmente distinta, no salir como si fueran unas ratas, como salieron los soldados norteamericanos, o los hicieron salir los políticos, o Joe Biden hizo salir a los soldados norteamericanos como si ellos fueran los que hubieran cometido algún tipo de crimen en este país. Por su parte, pues Donald Trump habló y dijo que Biden definitivamente empoderó a los talibanes, les dejó miles de millones en equipos militares. Hemos visto como los talibanes ahora se arman como si fueran soldados norteamericanos, tienen helicópteros, tienen ametralladoras, tienen humbis, tienen vehículos de transporte militar, tienen helicópteros, tienen artillería, artillería toda ella pues norteamericana de la salida abrupta por parte del ejército norteamericano y dio la orden fue el presidente Joe Biden. Esto tiene a Joe Biden totalmente desestabilizado, su popularidad en los Estados Unidos y en el resto del mundo es muy baja, muy baja y pues a portas de sacarlo de la presidencia. Esto lo podría sacar de la presidencia. Durante una entrevista el martes 7 de septiembre por la noche, es decir, anoche, el expresidente Donald Trump no escatimó críticas contra la administración de Joe Biden, centrando sus comentarios en la desastrosa retirada de Afganistán y manteniendo su preocupación por haber empoderado con armamento militar a los talibanes que tomaron el poder de manera violenta. Durante una entrevista con Newsmax en el contexto del vigésimo aniversario del 11 de septiembre, Trump brindó un severo mensaje a los estadounidenses advirtiendo sobre la situación crítica que vive el país respecto a la seguridad nacional. Tras lo que pasó el 11 de septiembre, Estados Unidos buscó mejorar su ejército invirtiendo en tecnología, estructura y armamento. Trump recordó que su administración colocó o colaboró profundamente en la reconstrucción del ejército, pero lamentó que gran parte de ese esfuerzo haya quedado en Afganistán en manos de los talibanes. Dijo, reconstruimos nuestro ejército, desafortunadamente dieron algo de lo que yo había reconstruido, algo que construimos entre todos, se lo dieron a los talibanes, ¿pueden creerlo? Dijo Donald Trump durante una entrevista exclusiva en el programa televisivo de Rob Smith Tonight. Según el expresidente, el ejército comandado por el presidente Joe Biden no solo falló en la retirada de las tropas de guerra más larga de la historia de Estados Unidos, sino que además permitió que el enemigo se empodere en ese proceso. Con conocimiento de causa, Trump destacó que no menos de 850 mil millones de dólares, o sea, es una cifra exagerada, 850 mil millones de dólares en equipo militar, ha quedado en Afganistán en manos de este grupo talibán, incluyendo aviones, helicópteros de última tecnología y distintos tipos de armas. Además de la pérdida irrecuperable, ya no lo pueden recuperar, el del equipo militar, Trump advirtió que los talibanes solo están entregando a China, Rusia e Irán para que puedan replicar la moderna tecnología que tiene los Estados Unidos, dándole toda esta tecnología a estos países para que hagan lo que saben hacer, que son copias exactas de todo este material de armamento. El expresidente también condenó el hecho de haber retirado de primera instancia a los miembros del ejército cuando aún quedaban decenas de estadounidenses civiles varados, incluso incomunicados y corriendo un peligro extremo. Dijo, ¿te imaginas sacar al ejército antes de sacar a los ciudadanos al pueblo estadounidense? Trump continuó, ellos sacaron a los militares primeros, nosotros lo hubiéramos hecho al final. Trump planteó como una verdadera venganza ante el mundo entero las imágenes que dejó Estados Unidos en su retirada de Afganistán. Increíble lo que pasó en Afganistán. Trump se va en contra de Joe Biden. Trump se va en contra de la retirada abrupta y mal planeada por parte de la administración Biden de Afganistán. ¿Qué opinas tú? ¿Estuvo bien esta salida? ¿Debe salir ya de la presidencia este señor Joe Biden? ¿Qué opinas? Déjanos en el comentario, ¿qué opinas? Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Javier, búscame en redes sociales y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!